Hola, muy buenas, aquí estamos en nuestra tercera tertulia UR en el Barpa Extrana de Vallecas, en este restaurante, ya lo sabéis, en la calle Malgrat de Mar número 8, donde estamos realizando nuestras tertulias y hablar un poquito del rayo vallecano. Y antes de todo, lo primero vamos a presentar a nuestros invitados y también agradecer hoy al público también asistente, también a la parte técnica, Alejandro Jaramillo, también tenemos por ahí a Jorge Morán en las redes sociales, que luego va a hablarnos un poquito del rayo vallecano B, pero antes, los invitados, lo primero, Fabio Nevado, entrenador del rayo femenino, muy buenas. Buenas tardes a todos. Rayo femenino B, el filial, ¿todo bien? Todo bien, muy contento en el momento como va todo y bueno, a ver qué tal seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también del filial femenino, también del rayo vallecano, estuviste también en el cuerpo técnico el año pasado del filial, bueno, en general conocedor del rayo vallecano. Y vamos también con Carlos Álvarez, a algunos aún no le conocerán mucho, pero seguro que le leen es el compañero del diario Marca. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ganas de que estemos aquí y hablar también contigo un poquito del rayo vallecano. Y como siempre, tendemos junto a nosotros a Alejandro Castellón, quien sigue la actualidad del rayo vallecano del primer equipo en Unión Rayo. Alejandro, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimos temas, ¿no? Tras ese empate, ese rayo vallecano 1, Sevilla Atlético 1, que no sé, nos ha dejado la verdad a un rayo vallecano que cierra una primera vuelta, yo no sé si calificarla de nefasta, pero la verdad bastante mala respecto a las expectativas que había. Pero antes de todo, la actualidad pasa, Alejandro, de que el primer equipo ha vuelto ya al trabajo. Yo creo que esa es la noticia, ¿no? Que el empate ante el Sevilla acaba la primera vuelta, el equipo está solamente dos puntos por encima del descenso. No sé si nefasto, pero vamos, mal. O sea, eso está claro. Y bueno, esta mañana ha entrenado el equipo, ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de ayer de descanso. Y bueno, vamos a ver cómo encara esta semana para el partido contra el Elche, que ya lo dijo Baraja que iba a ser clave este mes de enero para ver dónde está el límite de ese rayo. Y sobre todo, y siempre lo digo, fichajes. Creo que es el momento de que haya movimientos. Ya se ha ido otro, el segundo. Se ha ido otro, estamos esperando a ver quién es el tercero en abandonar el barco. Se habla de Mojica, ¿verdad? Hablamos. Y bueno, vamos a ver quién es el siguiente en salir y si hay entradas, que yo creo que el equipo necesita refuerzos con urgencia, vamos. Bueno, para quien no lo haya visto, Bruno Zuculini ha abandonado ayer. Él mismo fichaba por el LAS Verona, el equipo de la Serie B, líder de la segunda italiana. Toda la suerte del mundo al jugador argentino, que la verdad que no ha tenido para nada suerte en esta etapa en el Rayo Vallecano y ha tenido que desvincularse incluso antes de que se acabe ese contrato de cesión que le vinculaba con el Rayo hasta final de temporada. Pero bueno, antes de hablar de fichajes, vamos a hablar un poquito de ese partido, de ese 1-1 ante el Sevilla Atlético. Carlos, tú que estuviste allí en el estadio, bueno, no sé si más de lo mismo, pero un Rayo que no acaba de arrancar. No, lo que a lo mejor lo define es eso, más de lo mismo porque el equipo no tiene reacción cuando tiene que afrontar momentos del partido concreto en los que tiene que saber manejarlo en una categoría en la que por el momento no da la impresión de que se hayan adaptado a ella. Decía en Barba en zona mixta que la idea que tenían ellos era salir del primer momento a comerse al Sevilla Atlético y en el primer minuto encajas un gol porque das un pase mal y porque luego no eres capaz de hacer una falta para, aun jugándote la tarjeta roja que podía haber sido la de C. Castro, pero paras una acción que era 1-1 contra Gasaniga en el minuto 1 del partido. A partir de ahí, ¿qué dijo Baraja? O sea, que el equipo podría haber afectado, podría haber notado mucho ese golpe, pero es que estamos en la jornada 21, es que eres el Rayo Vallecano y si no sabes manejar esos momentos, ya que lo haces mal de inicio, si no sabes manejar esos momentos, lo que está claro es que no tienes largo recorrido en esta segunda división y como tú decías, son 24 puntos, las cuentas salen 48 si se sigue al mismo ritmo a final de temporada. Demasiado justo, o ni siquiera, vamos. Nadie esperaba que hay que hacer estas cuentas. Y además esos puntos y sabiendo que mucha gente arranca en la segunda vuelta, que hay que ponerse mucho las pilas. Tú, Fabio, como entrenador, sobre todo, ¿cómo se puede reaccionar? Claro, hablaba también Carlos un poco de ese error, ese primer gol que encaja, incluso decía Baraja que eso afecta al equipo. Hombre, es verdad que encajar un gol en los primeros minutos siempre te lo acondiciona, pero bueno, al final, lo vimos por ejemplo el otro día con el filial, tienes que reaccionar. Y si te meten un gol en los primeros minutos, pues bueno, los primeros 15-20 minutos a lo mejor te cuesta entrar en el partido, rehacerte un poco de esa situación, pero luego sí que es verdad que, hombre, que hay tiempo, ¿no? Mejor encajarlo en el minuto 2 que en el minuto 80, que sí que no tienes tiempo de reaccionar, ¿no? Pero, Fabio, ¿tú crees que puede ser que te metan un gol tan pronto, falta de concentración, mentalidad negativa, no estar metido en el partido desde el inicio, como entrenador? Hombre, al final, es un error individual, puntual, que lo puede tener cualquiera, es un detalle. Puede ser error de concentración o simplemente, pues es lo que te digo, puede ser un error individual, ¿no? Quizá, pues si salimos más concentrados o algo más metidos, pues a lo mejor produces el riesgo de tenerlo, ¿no? O lo que dijo Dorado, ¿no? También la calidad, ¿no? Que había el equipo que estaba enfrente, ¿no? Un Sevilla Atlético, enfrente, por ejemplo, la semana pasada estuvo el Córdoba y lo decía Dorado, ¿no? Falló Rodri esa clara, que fue un fallo también de Dorado. Tienes enfrente unos jugadores que, bueno, pues con una calidad que están llamando las puertas seguramente de un equipo como es el Sevilla, ¿no? Y ahí no perdona, ¿no? Esto es como si cometes un error contra el Barça, entre comillas, aquí en el segundo. Sí, hombre, los filiales es lo que tienen, ¿no? Jugadores jóvenes, jugadores de mucha calidad, Ibi además, un jugador que estuvo en el Getafe, que sale de la cantera del Getafe, Getafe-B, y bueno, pues sí, al final no te perdonan, ¿no? Bueno, el año pasado creo que fue uno de los máximos goladores del Sevilla, del Atlético, en segunda B. Sí, en segunda B, sí. Y bueno, no fue un lista importante, pero aún así yo creo que, a ver, si lo que decías, que comentaba en barba, en zona mixta, ¿no? Que vamos a irle enchufados, tal, y luego al final tienes ese fallo ya nada más comenzar. No sé si a lo mejor, a ver, también creo, a lo mejor que hay mucha palabrería entre los futbolistas, ¿no? Que evidentemente tienen que haber una imagen, dicen estas cosas luego en zona mixta, porque es... no van a echarse piedras contra su tejado, ¿no? Pero luego, a la verdad, a lo mejor no va a estar ahí. También ten en cuenta que, o sea, lo que él dice tiene coherencia con el sentido de que el Rayo Vallecano llega a una situación en la que tiene dos partidos seguidos en casa, en las que tiene que conseguir los seis puntos sí o sí, no solamente por las urgencias de la clasificación, sino porque así lo has tipulado a la directiva y sales en tu casa y te metes un gol en minuto uno. Es algo que tú, en la situación en la que estás, no te puedes permitir. Y a mí hubo un detalle, que no sé si vosotros lo visteis aquí en el estadio, era el minuto 22 y Baraja seguía pidiendo a su equipo que reaccionara. O sea, les hacían movimientos con las manos como diciendo, oye chicos, despertad ya de una vez. Y era el minuto 22 de partido y estuvo así desde que le metieron el gol. Y de hecho tuvo otras dos ocasiones muy claras en Sevilla, en los cuatro primeros minutos. La jugada siguiente de la Mujania, una parada de la Mujania. Sí, en los cuatro o cinco primeros minutos tuvo como tres ocasiones para haberse puesto 0-3 perfectamente. En ese momento yo creo que es coherente plantearte el hecho de decir, si tú tienes a jugadores de muchísima experiencia, tanto en Primera como en Segunda División, es la apuesta que has hecho y en estas situaciones no saben reaccionar, ¿qué te va a aportar ese perfil de jugador? Yo por eso preguntaba, desde el punto de vista del entrenador, ¿cómo se prepara un partido para que no entopasen estas cosas? Porque no sé si puede faltar esta motivación o falta que el entrenador diga, venga, hay que salir enchufados. O perdón, fue simplemente el gol que fue algo inesperado y a lo mejor eso ya te trastorna psicológicamente. Yo creo que la dinámica es complicada. Entonces al final un equipo que lleva una dinámica, que a lo mejor no solo por resultados, pero la afición, el tema de la directiva, lo que ha sido toda la temporada de este año, no acaba de acompañar, al final el cambio de entrenador se junta todo y luego no es solo que tú no sepas competir, no es al final una final, o sea, es un partido importante, pero te puede pasar. Tú a lo mejor llevas unas expectativas muy altas de salir enchufado, de salir tal, pero eso no te libra de un error puntual en cualquier momento. Y a raíz de ahí... Yo digo otra cosa que lo llevo repitiendo también mucho, es verdad que lo decía Carlos, que son jugadores experimentados, pero el miedo a lo mejor que hay entre los futbolistas, no sé si miedo a fallar... Hay muy poca confianza. Sí, yo creo que hay poca confianza en sí. Porque tú además que también eres un habitual en los entrenamientos, yo lo veo en los entrenamientos, que en una sesión de entrenamiento en la que se supone que tú no tienes que estar agarrotado, que tienes que demostrar lo mejor al entrenador, yo les veo en muchas ocasiones tensos y les veo que no dan lo mejor de sí mismos, no porque no puedan darlo, sino porque saben que están en una situación límite, en la que no tienen margen de error, y que todo apremia. Que cada jornada que pasa, digamos, las urgencias son mayores. Sí, ven que no despegan. Un poco lo que dijo Dorado, ¿no? La primera también respuesta. Un poco que se ven ellos ahí abajo y eso empieza a generar ansiedad. Y yo creo que eso al final te hace no jugar bien y lo malo es eso, que como sigas en esa dinámica, van pasando las jornadas y no sales de ahí. Lo que sí quería hablar es un poquito del juego, incluso el sistema, ya que tenemos a alguien que sabe sobre ello y bueno, a Carlos que también domina y sobre todo ve los entrenamientos de Rubén. Hoy me comentabas también un poco eso, ¿no? Te preguntaba, ¿va a variar algo? Baraja, no se le ve. O sea, parece que el 4-4-2 es confianza plena y no lo vemos, ¿no? La sensación que transmite es querer mejorar lo que está implantando desde el principio. Pero es decir, si tú llevas 8 jornadas, que son 2 meses de competición, si lo que tú has querido implantar no llega a tu equipo o no da los resultados inmediatos que tienen que dar, al menos alguna variación táctica, tienes que realizar, creo yo. ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación complicada en la que no te está dando resultado eso y no cambias nada, a los rivales se lo estás poniendo muy fácil. ¿Y esto qué te convierte? En un equipo previsible. Que yo a Baraja se lo he preguntado varias veces en rueda de prensa y él considera que no, pero era algo que con Sandoval también pasaba. Y el juego por banda reiterativo al final te hace previsible. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la variante de Rubén Baraja y de Ramón Sandoval en la anterior etapa cuando vienen mal dadas? En el minuto 70 sale Manucho. Y el juego pasa automáticamente a dar el balón a Manucho y está ganando la segunda. Bueno, con Pago también un poco a veces pasaba eso, ¿eh? Claro, claro. Cuando tienes un jugador así puedes aprovecharlo, ¿no? Y tienes que aprovecharlo, yo creo. Es una variante al final importante y bueno, el juego directo, pues sobre todo en los minutos finales, pues yo creo que es un buen recurso. Pero a lo que decía, Carlos, ¿por qué tú, no juzgando un poco si hace bien o hace mal Baraja, pero ¿qué crees que es el por qué lo realiza? ¿El por qué no, si ve que dos meses no arranca el equipo ¿por qué a lo mejor sigue insistiendo quizá? Hombre, eso quizás se lo tendríamos que preguntar a él. Pero bueno, yo creo que él lo que ha querido ha sido no cambiar tampoco mucho lo que... No volverlos locos. No sé por qué, al final, hombre, un entrenador que viene un equipo donde quizá él no ha tenido, pues él no ha podido elegir nada de su plantilla, yo supongo que él vendría con ideas previas y lo que no sé es por qué a lo mejor, si a él lo que estaba haciendo Sandomán le parecía bien o no, pero yo creo que no ha querido tocar mucho lo que el equipo estaba haciendo. Es verdad que quizá la organización defensiva a mí me parece que es un poco mejor, es un poco más claro, el 4-4-2 está un poco más organizado, los jugadores tienen un poco más claro qué hacer. Y se ha reducido el número de goles en dejado. Reciben menos goles, claro. Pero es verdad que marcan menos también. Lo que yo creo, un paso importante también, un cambio importante que sí que ha dado con respecto a Sandoval es que tiene un grupo más definido, es decir, los 11 se le van repitiendo un poco más. Pero eso, en este punto, teniendo en cuenta que está estancado, que los resultados no llegan, que lleva cuatro partidos sin ganar, no crees que puede ser hasta incluso negativo, es decir, voy a morir con mis ideas, con mis 11 futbolistas y si veo que no gano un partido, ¿por qué no en la semana siguiente hago un cambio en el 11 o dos cambios? buscando una revolución para tratar de ganar un partido porque el equipo está, en ocasiones se le ve estancado, se le ve sin... Es verdad que, por ejemplo, otro día en Córdoba, pues oye, se hicieron unos últimos 20-30 minutos que yo me gustó bastante. El día del Nastic, pues se ganó bien también, haciendo buen partido, ¿no? Pero, por ejemplo, en este partido último contra el Sevilla Atlético, yo al equipo le vi atascado por momentos. O el día de Levante... Yo incluso le vi mal el otro día físicamente, yo no sé si... Ahora también eso de las dobles... Por ejemplo, se ha cancelado lo de las dobles sesiones esta semana, yo no sé si incluso ya ve que lo de las dobles sesiones tampoco funciona. Como entrenador, no sé si el césped puede influir tanto, que sea un césped nuevo. El césped está muy pesado, ¿no? Por lo que nos contaban desde ahí abajo, estaba demasiado alto, no lo sé. Sí, pero ese era... Parecía que era muy largo y al ser nuevo y no sé si no estaba rápido, no sé, muy pesado. Yo es que creo que, sinceramente, y no... y fíjate y te lo digo... Yo que al final los entrenadores intentamos buscar todas las soluciones tácticas posibles para intentar apoyar el equipo al máximo. Pero sinceramente yo creo que el problema es más un problema de gestión de grupo, de saber cómo tratar con futbolistas... Psicológicos. Sí, experimentados que están en una situación que no les motiva en una situación yo creo que ellos no han querido estar y yo creo que es el principal problema, ¿no? Al final, si los jugadores no tienen algo ahí que les enganche, algo que quieran, la afición tampoco... Incluso se están viendo a lo mejor que no van a llegar al ascenso y no les motiva eso, es decir, vamos a pelear por la permanencia. Pero tampoco puedes tirar todavía tan pronto, yo creo. Lo que sí hemos hablado varias veces es que el factor psicológico en el fútbol y en el deporte en general, para mí y bajo mi punto de vista es uno de los más importantes. O sea, si tú no... O sea, hay futbolistas o hay deportistas que son muy malos pero compiten de manabella porque se creen buenos, ¿no? y creo que puede estar afectando al Rayo Vallecano ahora, te ves en una situación negativa, no ganas por nada tras por nada, estás en casi los puestos de defenso y una cosa llama la otra, es un efecto negativo, un efecto bola y hace que al final ese efecto psicológico... Sobre todo por el ambiente, ¿no? Yo creo que eso también lo genera, ¿no? Porque es una cosa de la que también tenía apuntado a hablar un poco ya es de su unión un poco en todo, ¿no? O sea, ya lo vimos desgraciadamente, aunque bueno, luego lo explicaremos un poco la versión también de Adri, pero se ve ya ruptura casi de plantilla a afición, ya lo directivo ya se sabía desde hace tiempo, pero un poco como todas las partes, ¿no? Y ya si dos iban por una y una por otra, ya que cada una me haya esparcido, yo creo que eso no sé, Carlos, como tú ahí lo ves. Hay una circunstancia en el estadio que va a ser perenne hasta que parte de la lectiva no se vaya y eso siempre va a afectar en los partidos porque los jugadores no votan. Ahora bien, Chechu Dorado decía en el zona que ellos son profesionales y que tienen que saber jugadores en cualquier tipo de circunstancia. Obviamente, si tú tienes un estadio, te voy a decir ya también, no con la entrada que tiene actualmente en segunda división, que eso también se nota, si tú tienes a tu afición contigo durante los 90 minutos, sí que puede ser que en un momento determinado te haga ir un poquito más, tirando más con corazón que con juego. Pero al fin y al cabo, si tú eres un... si tú tienes una plantilla que está confeccionada con jugadores que han sabido jugar en todo tipo de contextos, en todo tipo de divisiones, el hecho de llegar a esta situación es lo preocupante, no que la afición no apoya ahora mismo al equipo en esta situación. Entonces, el origen de ello yo creo que es más importante que el presente, porque al fin y al cabo la afición lo hemos visto con Miku. Miku mete un gol y pues ya hay división de reuniones, ya no son 100% los pitos. En Barba hace el gesto, pues en el próximo partido a lo mejor le pitan, pero si mete lo que cuando la victoria pues todo el mundo la probabilidad. En ese sentido, la afición yo creo que está así, mucho más convencionada por los resultados y por la situación deportiva que está trasladando el equipo que por otra cosa. Yo creo que eso es la causa principal y eso obviamente es lo que es lo que es lo que es para la afición. Entonces el debate este de la afición apoya cuando el equipo está bien o el equipo tiene que estar bien cuando la afición te arropa, o sea, tú dices que primero tiene que estar el equipo bien para que la afición vaya detrás, ¿no? Yo digo que la situación actual está muy determinada por el rendimiento deportivo que está haciendo el equipo porque desde el primer momento incluso la máxima figura de la entidad que es el presidente desde el primer momento dijo que el objetivo era el acceso. Ni siquiera se puso condiciones de job ni nada, dijo el acceso directamente. Tú estás mandando un mensaje a tu afición. Si después de 21 partidos ves que eso no llega y no va a llegar entonces es normal que la afición diga, pues oye, pues igual me están tomando un poco el pelo. Si después de 13 jornadas ves que el proyecto por el que tú has apostado lo borras directamente y yo me estoy retiendo un acuerdo técnico de José Ramón y Sandoval, pues entonces la afición ve que se están dando los bandazos en una temporada que se suponía que era de inclusión para toda la afición. Hombre, las expectativas de pretemporada yo creo que sí que fueron altas más que nada por los resultados también, la plantilla que había, la idea del proyecto, las expectativas que se pusieron y al final cuando las cosas nos salen si tú tienes esas expectativas altas pues eso genera ansiedad lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Luego al final pues ya sabemos que es una categoría donde cualquier equipo te compite, donde cualquier equipo te puede ganar, donde las salidas son muy complicadas y pues no tiene nada que ver con el fútbol de primera división no se deja tanto jugar hay más balón dividido hay más segunda jugada al final el Rayo cuando juega 4-4-2 tienes un medio quizá en algunas situaciones sobre todo si juegas fuera de casa a veces demasiado endeble no tan rocoso no tan tan benitra es una jugada claro, por eso. Pero puede ser una de las claves que el Rayo venga con la mentalidad de Paco Gémez jugar en primera división y no se haya sabido adaptar a este fútbol y que ahora venga Barajas con una idea de fútbol de segunda división traten de implantarlo y al equipo le esté costando porque no dejaban de ser futbolistas que estaban acostumbrados a jugar a ese otro fútbol que se juegan primero a lo mejor más rápido más no tan físico no tanto de contacto no lo sé como lo hay yo creo que es una cuestión de saber adaptarte a la situación en la que estás actualmente y ha habido jugadores que no han empezado la temporada con el grupo y eso lo sabemos que ha habido jugadores que no han empezado la temporada con el grupo se ha camuflado como lesiones como lo queráis llamar pero ha habido jugadores que han empezado la competición y no estaban con el grupo y eran jugadores que tienen un bagaje de primera división y ha habido otros jugadores que durante la temporada no han reído al máximo porque estaban pensando en intereses personales antes que los del colectivo a partir de ahí los jugadores obviamente que tienen una parte de responsabilidad porque al fin y al cabo estamos hablando de la apariencia estática de Baraja de su cuerpo técnico pero al fin y al cabo el que da el pase hace gastro es Kine el que no hace la falta es de Castro ¿qué quiero decir con esto? que el entrenador hay en muchas ocasiones del partido en las que no tiene manos y se ha visto ahí se ha visto con el cambio de Sandoval a Baraja que no ha habido ningún cambio grande tal y se ha visto que el entrenador no es el responsable y yo creo que eso la gente lo tiene al final al final el fútbol es de los jugadores y por muchas variaciones que tú propongas o por muy revolucionario que quieras implantar tu nueva metodología o tu nuevo modelo de juego al final si el grupo no cree en ello aquí es que lo hemos dicho muchas veces cuando vino Manzano aquí en el Rayo Vallecano cuando vino por ejemplo un ejemplo reciente el caso de Zidane en el Real Madrid de repente pasa de ministro a Zidane y de repente cambia todo radicalmente es porque cambia y hay ese buen rollo en el vestuario esa confianza se devuelve esa ilusión que de repente los mismos jugadores son los que perdían o hacían mal fútbol y ahora ganan pero volvemos al factor psicológico otra vez es un equipo que a lo mejor está hundido psicológicamente y tiene que venir alguien de fuera para hacer de cambiar el Getafe es otro ejemplo este año cuando pasó aquí por Vallecas daba pena este equipo va a ser el primero que defienda ahora está en vuestro de acción cómo puede ser justo cambiar de entrenador y los mismos futbolistas que estaban en descenso para la segunda B que parecía un equipo completamente desahuciado desalmado ahora está para ascender a primera división es complicado mira por ejemplo Valencia la situación de Valencia es muy parecida vienen entrenadores vienen entrenadores y al final son jugadores que tienen calidad para no estar ahí es un proyecto que a priori no es para estar ahí pero las cosas no salen entonces las dinámicas al final del fútbol tanto las buenas como las malas son difíciles de cambiar y quién sabe al final yo que siempre lo digo que para jugar el trabajo de un entrenador pues tienes que estar en cada sesión de entrenamiento en cada charla en cada charla prepartido en cada charla postpartido y ver un poco qué es lo que está pasando al final jugar juzgar desde fuera pues siempre es complicado porque no evaluas todo el trabajo el aficionado que es solamente el partido el domingo y a partir de ahí hace sus cábalas y dice guau que es fulanito menganito pero acá no ve lo que pasa de una otra semana como está porque no es por ahí un futbolista que no está bien físicamente o tiene alguna molestia o algún problema personal y no le han puesto por eso y ahí dice ¿por qué no le pone? y ya está tus cábalas el aficionado guau que no pone fulanito porque se ha metido con él o porque tal ni ha puesto un problema personal que no sé cualquier cosa ¿no? Bueno pues la verdad veremos cómo evolucionan los próximos partidos pero bueno la verdad es que van pasando lo que decimos van pasando las jornadas y bueno la siguiente prueba de fuego es el Elche otra vez aquí en Vallecas y lo que decía Carlos ¿no? otro encuentro yo no sé si es muy precipitado también tú qué información manejarás supongo que hay calma con Rubén Baraja porque bueno eran cuatro tres partidos en cuatro jornadas que eran en Vallecas ¿no? los siguientes cuatro contando que se vio el Atlético los tres eran en casa pero a principio de año desde la directiva se estableció que los dos partidos que se van a jugar ahora se vio el Atlético y Elche era de necesidad imperiosa ganarlos y que si eso se conseguía que se contaba con ello un empate en Córdoba no sería malo ¿qué ocurrió? que empezó el año se empató en Córdoba pero se ha empatado en casa entonces yo no me atrevo a decir que la situación de Baraja está en entredicho lo que sí que puedo afirmar porque es información es que lo que esperaba del cuerpo técnico de Baraja no está llegando y que ahora mismo quedan dos semanas para que se hiciera el mercado de fichajes en ese sentido se está trabajando y a ti te consta en función a las peticiones de Rubén Baraja que hizo al final de año pero vamos a ver cómo acaba el mes porque hay jugadores que en principio iban a salir y que ahora mismo no quieren salir porque no ven totalmente clara su situación en el equipo por el rendimiento deportivo del equipo y por posibles cambios que pueda haber porque sabemos que la cosa puede cambiar un día para otro desgraciadamente ahora mismo el rayo funciona así y desgraciadamente de una jornada a otra se pueden tomar decisiones que antes no se tenían previstas eso ahora hablamos de los fichajes antes por dejar zanjado el rayo Sevilla Atlético dos temas un poco diría extradeportivos pero hay que tocarlos el tema de las líneas que bueno sobre todo hablarlo un poquito con Carlos a Fabio no le voy a dejar tampoco en el marrón pero bueno sobre todo se queda en la imagen porque quizá la intención no era mala del todo pero quizá faltó a lo mejor una explicación que la gente supiera que estaba pasando faltó una explicación por parte del club porque hasta el momento nadie la ha dado solamente Rubén Barazo en rueda de prensa estableció que no haya sido suya la decisión de ampliar el campo o de poner esas líneas en ese lugar y lo único que nos consta por parte del club es que cuando se había realizado el cambio del césped los barquillos se habían retrasado para ganar espacio en esa zona técnica digamos y que a partir de ahí cuando se empezó a pintar las líneas del estadio pues que el encargado es la única versión oficiosa no oficial que nos ha dado el club es que el encargado o los encargados no lo midieron bien la situación fue un tanto rocasmoleca porque cuando llegamos al estadio vemos para empezar que hay un cámara que está justo con su trípode pegado a la línea y dices eso yo ya no te digo que no sea reglamentario pero es que tampoco es seguro ni para el cámara ni para los jugadores porque estaba prácticamente en el campo y luego ya vemos todo lo que se montó ahí con las mediciones manuales y volver a pintar el césped como una chapuza lo malo la imagen que da al final sales en los medios nacionales por eso y no por el juego y se le asocia el rayo con eso y al final es una imagen es una fotografía que refleja muy bien cuál es el estado actual ahora mismo del rayo Vallecano en cuanto a organización y no hay que hacer otra cosa que pasarse por la ciudad deportiva para verlo por ejemplo entonces bueno esto es una más que se produce en el estadio porque en cada jornada tenemos una nueva que se produce en el estadio y pues ahí pues yo no sé si eso a los jugadores luego les puede afectar eso es lo que yo digo también pero puede ser perdona eso a lo mejor a Fabio se puede opinar el error que haya tenido el error del gol del Sevilla venga motivado porque el equipo no esté concentrado y uno de los motivos puede ser que todas estas cosas extradeportivas yo pongo un ejemplo a lo mejor son otros problemas pero a lo mejor en un equipo pues puede faltar ropa puede faltar balones puede faltar algo y se está más pendiente de esas cosas tampoco sabemos si los jugadores eran conscientes de que había pasado con las líneas antes o no por ejemplo este fin de semana el equipo rival nuestro de Femenino B venía con venía con su primera equipación que era como la equipación del Atleti o sea rayas rojas y blancas y claro y al principio habían dicho que no tenían otra pero claro la situación era pues no vamos a poder jugar porque claro antes de decir nada en vestuario pues a las jugadoras si no se les dice nada de inicio pues mejor tú las mantienes al margen y luego ya se verá pero cuanta menos información de esa que todavía no se sabe qué va a pasar le llega al futbolista mejor tampoco sé cómo se ha gestionado ahí pero vamos decir que el fallo de Kini pudo venir dado por las líneas a lo mejor es mucho decir no te influya que el futbolista tiene que estar en lo deportivo sale al vestuario y está concentrado en que vaya a hacer un buen partido pero ya escucha ve uno que habla no has escuchado que el otro dice y escucha ¿qué pasa con la línea? y ven las líneas yo veo las líneas o sea el lateral la tiene que ver a lo mejor el que está en otro extremo no pero cuando estás calentando estás viendo que ya va a uno con el metro que el árbitro no sé qué que las están pintando a la vez mientras calentan están pintando claro es que lo ven y yo creo que ahí eso afecta claro pues lo comentan en vez de estar pendiente de esto están comentando incluso alguno seguro que de risa o lo sea entonces yo creo que que sí que puede afectar tanto para decir eso lo que hablabas tú no hombre no pero vamos a sacar eso a la línea pero si es verdad que al algo afecta al psicológico al primer minuto no pero la primera entrada en partido puede ser no tan buena al final yo creo que lo más grave del asunto es eso que puede afectar que es un reflejo de la organización ahora mismo que tiene el club y que es la imagen que se asocia o que se ha asociado durante este fin de semana al Rayo Vallecano vamos a decir que afortunadamente Granada también lo hizo el día siguiente y por eso se camufló un poquito pero eso es realmente lo negativo que al año se asocia a este tipo de falta de organización que no haya nadie que dé una explicación yo creo que eso también es lo más grave que alguien tiene que decir oye señores ha pasado esto si una hora después alguien del club no sé quién alguien el responsable X dice oye ha pasado esto porque pensábamos que tal a lo mejor se hace la bola menos déjame ser malo si no te dicen qué jugador tiene contrato hasta qué año y cuál no te sorprende que en ese sentido no haya comunicación pero es que el club tiene que comunicar mejor desde que el futbolista va a decir algo que se ha comunicado un poco tarde pero se ha hecho el tema de Embarba el tema de los gestos de Embarba se comunicó finalmente pidió disculpas y bueno la verdad es que con unos argumentos la verdad que buenos en el sentido de que si alguien le insultó también pues mal hecho y es reprochable también la actitud de si hubo un par de aficionados que insultaron a Embarba o a la familia si realmente es lo que ocurrió el Rayo termina que actuar y expulsar del estadio a esos tendría que buscar eso iba a decir aficionados voy a llamar a los espectadores si como al igual que es reprochable yo creo que él ya lo sabe y ha recibido más o menos las críticas el jugador del Rayo Vallecano por su gesto voy a entrar un poquito Fabio también que ahí sabrá más también por la experiencia suya en esos momentos de nervios y tal estas cosas suelen pasar si lo vemos muchas veces que al final el jugador se quiere reivindicar y al final pues a lo mejor en ese momento no elige la mejor manera y quieras que no pues hace un gesto desafortunado en ese momento y del que seguramente luego se arrepinda y bueno pues si al final le explicaciones pues mejor pero bueno es algo que pasa y tampoco no es la primera vez que lo vemos Carlos pero bueno quizá eso un poquito tarde la explicación pero bueno yo creo que también lo que has dicho tú ver a ver si también los aficionados también por esa parte mal hecho tanto el jugador como otros si realmente ocurre eso yo creo que hay que el Rayo tiene que tomar medidas y que hay mecanismos suficientes para poder detectar a esas personas porque es una situación que en la liga en primera división se está llevando al milímetro pero es que además si te afecta porque es tu propia afición la que va en contra de tu equipo y se provocan esas situaciones pues además de que tú das la explicación digamos la versión oficial por parte del club tú tienes que actuar si es así yo lo veo de esa manera no hay que encubrir ningún tipo de acto que no voy a decir que es ilegal pero que de hecho en esa época en la que había muchos lesionados si como Maraja ha jugado los dos primeros partidos Lugo y Huesca y Zuculín era una persona además que me consta que hacía muy buen vestuario y eso sabes que es muy importante fue uno de los que le dijo a Sandoval en esa época complicada en la que había muchos jugadores lesionados que si por él fuera aquel jugador de central y de hecho jugó de central y es un chico que va a vestir su sexta camiseta en las últimas dos temporadas también ha tenido una lesión que la ha tenido apartado varias semanas y no está teniendo suerte pero yo considero que era un jugador que sí que podía aportar al colectivo no que fuera a resolver todos los problemas del Rayo Vallecano ni que tuviera que ser titular pero que sí que podía aportar Pero quizás el mediocentro tiene que aportar algo diferente Es un jugador más del perfil de Baena Fran y no tienes un jugador del perfil de Roberto porque estás probando ahí a Cristaldo pero es una reconversión que hizo Sandoval en su momento poniéndole como 6 y Baraja dijo que iba a mantener esa apuesta pero no tienes ese tipo de perfil entonces si tú tienes cuatro jugadores mediocentros puros y tres son de un mismo corte pues obviamente Zuculini por ahí por esa pata del banco se cayeron los minutos para él pero yo ya digo a mí me parecía un jugador que obviamente no iba a pasar como fichaje del año por parte de Ramón Planes pero sí que hacía vestuario que es muy importante en estos momentos y que sí que podía ser un complemento bastante Yo creo que la lesión le fastidió mucho porque su primer partido contra Mallorca a mí me pareció que hizo un buen partido hizo un chico que corre que lucha que tiene garra que la posición de medio centro defensivo pues me parece que lo que tiene que hacer pero ahora que le hace sombra a Baena a Fran que estaba muy bien entonces es difícil entrar ahí y a través de la lesión yo te voy a decir que no le veía nada como futbolista no me convencía nada en ese puesto es verdad que en grupo sí podía ser una parte fundamental pero yo en medio centro por lo menos le exijo mucho más que a lo mejor lo tenía y no lo ha dado por circunstancias por el equipo en el que estaba que no era la mejor manera pero el caso es que no no se le ha visto mucho al bueno de Bruno Zuculini le deseamos toda la suerte en Italia te iba a decir no sé si hablar primero salidas fichajes bueno salidas Mojica parece que puede ser el próximo tenemos por ahí a Santi Comensaña que también seguramente buscando pues una salida porque yo creo han entrado a una convocatoria puede ser el partido levante que iba a ir convocado y al final bueno como se suspendió yo creo que salió creo que con Baraja está inédito y que con Ramón Sandoval jugó sí con Sandoval sí jugó jugó un par de partidos de titular incluso con Baraja de hecho lo de la convocatoria no recuerdo ninguna que haya ido en alguna vez yo creo la de Levante que fueron 19 pero la de Levante eran más eran 19 y se suspendió el partido y nada te decía que empezábamos mejor por salidas porque el rayo está haciendo bueno el dicho de dejen salir antes de entrar porque Rubén Baraja ha dicho ya reiterativamente que quiere 22 jugadores que él ha dicho al club sí los mensajes en rueda de mesa son claros y pues quedan dos semanas han ido dos jugadores todavía sigo viendo muchos jugadores porque seguimos viendo entrenamientos que cuando hacen actividades en grupo tienen que estar alternándose y tiene que haber jugadores eso es lo que iba a decir para Fabio eso como lo lleva un entrenador que bueno que tenga que mandar a hacer otras actividades a otros mientras ensaya jugadas eso va en la metodología de cada uno y en la forma de trabajar de cada uno al final lo que está claro es que tú tienes un primer equipo y que puedes contar con los jugadores de filial y bueno últimamente si es verdad que se está viendo mucho equipos que utilizan o entrenadores que utilizan los jugadores de filial muy como jugador como Dean a lo mejor se sube a determinados jugadores de filial simplemente para que en una figura técnica esté haciendo de estorbo en una pared entonces hasta qué punto utilizamos utilizamos nunca mejor dicho el jugador de filial como un simple cono animado que ofrece resistencia o hasta qué punto le damos más protagonismo y hacemos entrenamientos donde no sean tan jugadores objeto Simeone lo hace mucho y al final pues el rendimiento que hace con el Atleti a lo mejor solo a base de hacer eso pues está ahí es una de las claves cada entrenador tiene sus métodos siempre que tú puedas saber con anterioridad con cuántos jugadores vas a contar o si necesitas 25 y puedes tirar del filial mejor o si ese día necesitas más o necesitas menos y dices pues mira hoy que no entrenen conmigo y que entrenen solo con el B yo creo que al final él tiene herramientas suficientes para planificar con mucho tiempo y de una manera muy flexible a mí no me gusta utilizar así a jugadores tan objeto porque al final creo que también son personas y tienes que darle un poco más de protagonismo ¿pero crees que por ejemplo el mensaje de Barja de 21-22 jugadores es la confección un poquito de la plantilla porque quizás si todos coinciden que 25-26 como se estaba teniendo ahora era un poco locura el rayo siempre ha tenido plantillas largas siempre con la política de fichajes claro con la política de fichajes de decir bueno yo ficho muchos jugadores que no sé cómo van a responder pues mira yo hago 24-25 de los 11 que traigo incógnitas pues al final a Felipe siempre le salían 3-4 muy buenos puede salir un Neri Castillo que te sale mal y luego te sale y luego te sale llavo falque que lo acabas arreglando depende un poco a mí yo si pudiese entrenar siempre con 22 entrenaría siempre con 22 más menos más nunca al final adaptas tareas menos de 22 sí que a lo mejor lo pueden impedir pero vamos yo creo que se pueden hacer buenos entrenamientos con 25 con 26 si estás en ello veremos que jugadores se marchan en cuanto a fichajes bueno pues lo que ha dicho pendiente de los jugadores que se vayan para que entren pero ya esto es más opinión cuál fichaje más bien qué estaría buscando que todos más o menos sabemos que quizá alguien de la parte de arriba pero qué crees que necesita barajar qué mejorarías un poco tú Carlos por ejemplo personalmente sí personalmente personalmente alguien que tú veas fundamental a ver es que la situación es bastante compleja porque estás en el mercado de invierno y no vas a encontrar a los jugadores de garantías que quieran venir a jugar a segunda división porque los que quieran hacerlo se van a ir a equipos que están arriba el Chirona tiene a dos jugadores del Manchester City cedidos que han venido ahora pero el rayo también tiene algo que por ejemplo no está por lo que sea sacando provecho el rayo tiene dinero para quizá con eso se pueda convencer sí pero la situación deportiva es que ahora mismo no es el nombre ni la ciudad en la que vas a vivir ni las oportunidades que puedes tener en cuanto a foco milánico es la situación deportiva yo creo que hay pocos jugadores que se van a querer meter en este marrón creo hombre pero de verdad que tienes un nombre o sea tienes el mayor presupuesto de segunda tienes un nombre pero yo creo que la que la besta lo que le he dicho antes de Jarlas es que dejen salir antes de entrar o sea hasta que no se libere el vestuario un poquito tengas un poquito los jugadores que Barajas quieras porque no vas a traer más futbolistas cuando ya tienes 24 o 25 y ya tienes demasiados futbolistas para traer 4 o 5 más que encima ya Barajas que hago yo con 30 futbolistas entonces vamos a liberar un poquito que en esas está el club muy lento pero en esas está y luego yo creo que tiene que tener gente o sea si pero es a lo que me refiero porque hay mucha gente que dice un delantero tener a Piku Javi Guerra Manucho que además son los tres diferentes vas a traer un cuarto delantero pero no está ninguno de los tres está o sea me duele decirlo pero el problema es que si no se quiere ninguno de los tres también aparte pero el problema de que no se metan goles es de los delanteros o de que no se generan ocasiones luego claro yo también ahí también voy bueno lo hablamos todo el día el rollo genera ocasiones lo que hace que no las marcas bueno todavía salía la estadística el rollo la verdad es que es de los equipos que más dispara puertas yo vi que es el segundo equipo que más dispara puertas posiblemente esa de la época de Sandoval posiblemente con Barajas no sea así ha disminuido un poquito sí pero hasta esta jornada era el segundo equipo portero del Girona que más remata la portería y entonces el porcentaje de fallo es brutal yo creo remate esa portería no implica que tú generes las ocasiones de gol porque el otro día del golpe en barba no es una razón generada es un fallo del rival sí bueno pero no deja de ser un gol un disparo puertas claro pero en ese sentido de 21 partidos que se llevan llevados 7 no se ha generado ninguna razón de gol estos son datos de otra no son los dos míos si a eso le sumas si a eso le sumas que tu capacidad para tener un buen porcentaje con las ocasiones de gol que generas también es muy baja porque no supera el 20% pero yo creo que ese es el problema porque el día de Zaragoza el problema es el juego propuesto para mí principalmente sí es decir que Javi Guerrero no toque un balón en todo el partido no es culpa de Javi Guerrero para mí que no toque o que no lo toque donde lo tiene que tocar eso ya es otra o sea que él tenga más o menor acierto sí que es una cuestión que se puede achacar a su rendimiento pero si al jugador no le vienen balones en condiciones porque el gol que mete de cabeza en Vallecas con Alcorcón eso es una ocasión de juego generada eso es un centro lateral como se hacía con Sandoval y Javi Guerrero la remata con la nuca gol vale muy bien pero es que eso no te soluciona tus problemas del juego siguen estando ahí y si tú eso lo camuzcas con el resultado que tienes del 2-0 contra Alcorcón a largo plazo no te va a valer de nada te vale para ese partido en el que ganas 3 puntos y ya yo creo que el que no se meta en goles influye mucho también ese factor psicológico en el que el equipo está yo creo que es un delantero está motivado está con ganas la ocasión que falla Javi Guerra contra el Zaragoza a lo mejor la mete si está enchufado un delantero enchufado es un delantero que tiene una dinámica positiva y que te está metiendo goles casi sin querer o sea ese día o el Rayo Vallecano ahora mismo genera ocasiones pero a lo mejor no tiene la confianza al delantero o sea Manucho falla todo lo que se le ocurre a un delantero por fallar o sea pero no es una cuestión de temporada Manucho no engaña a nadie es muy honesto pero esos son datos que hacen que las estadísticas sea la que es que de muchas ocasiones que tenga Manucho el porcentaje de acierto sea pésimo y yo creo que el caso de Javi Guerra es el claro ejemplo de un futbolista que no está motivado o tiene yo creo que es un poco de amas no creo que se genere en el número suficiente quizá de ocasiones pero sí que creo que que hombre que Javi no es el Javi de la primera vuelta en el año pasado es el claro a ver estamos en lo mismo Simeone tiene un juego también medio aparte de son otro tipo de jugadores pero también comparándolo con el Rayo Vallecano si planteamos en plan defensivo pues al final España es defensivo pero marca goles y aquí es algo parecido o sea me refiero defensivo y puedes igualmente marcar goles no tiene por qué ir uno lo contrario a lo otro ¿no? sí ¿por qué no? no, no, claro no son cosas que tengan una cosa no quita la otra no, porque el ejemplo de Simeone es un equipo que defiende a la perfección de lo mejorcito que puede el entrenador y sale a la contra con los jugadores con los jugadores que tiene pero con los jugadores que tiene el Rayo Vallecano en segunda le tendría que valer para yo creo que Javi Guerra tenía que ser el delantero yo cuando digo bueno, si se queda Javi Guerra el año pasado digo, ya está la delantera está hecha o sea, para mí Javi Guerra tiene que ser pero qué pasa pues que desde el primer momento no está enchufado tiene una lesión también no acaba de coger el tono físico ha estado siempre flojo y yo creo que sobre todo de cabeza no está Javi Guerra y es un problema para mí porque es el delantero que tiene que ser ya el pichiche de la liga y con futbolistas que te yo creo que el Rayo por banda va bien tienes a Alex Moreno cuando está enchufado que desborda mucho y tenía que generar todas las ocasiones que genera Javi Guerra debería aprovecharlas para mí lo que pasa es que no está enchufado no está motivado creo y está en esta dinámica negativa y por cierto que Javi Guerra va a ser protagonista esta semana en Unión Rayo lo avanzo ya que le vamos a entrevistar esta semana y bueno pues de todo esto le vamos a preguntar yo creo que es mejor que él que nos conteste Miguel Silvetti que no la había presentado está por allí pendiente también de los oyentes creo que hay preguntas que nos lanza la gente desde Facebook Live pues sí buenas tardes chicos bueno la verdad es que más que preguntas comentarios en las redes sociales como en Facebook Rapor Rapor nos comenta que es también mi entrenador femenino me ha hecho mucho eco la noticia por cierto el rincón Miguelito también dice a un panario femenino Pablo Velázquez nos comenta grande moned y compañía chicos luego Antonio Morillo grandes chicos enhorabuena Robert perdón Capi Champions nos dice saludos y comenta también sería un error gigante la salida de Santi Comenseña y luego Ricardo Delgado nos comenta un comentario que a mí me ha marcado mucho la verdad es barco a la deriva con eso ya os digo todo así que bueno animo también a la gente a que nos sigan tuiteando y comentando desde Facebook Live así que bueno perfecto pues las opiniones lo del barco a la deriva creo que es un poquito lo que decíamos al principio esa desunión que decía Xavi al principio del programa que es una pena pero el equipo está un poquito así la verdad que sí bueno pues vamos a hacer un cambio hemos hablado yo creo que ha analizado mucho el primer equipo y vamos a dar paso al segundo equipo y a los equipos femeninos está por ahí Jorge Morán hacemos el cambio de silla como siempre y rápidamente ahí estaba con las redes sociales ¿qué tal Jorge? muy buenas a todos ¿qué tal? ¿todo bien? que te hemos tenido malo esta semana si esta semana ya está un poquito malo pero bueno ya a tope a ver este fin de qué tal bueno nos traes el Rayo Vallecano B que lamentablemente no pudo lograr su primera victoria del año en Villaverde si en Villaverde perdió 3 a 2 un partido en el que bueno como ya sabéis no pudo estar porque suele malo pero pero sí bueno por lo que he visto en los resúmenes y lo que he visto en comentarios de la gente fue un partido en el que el Villaverde pues con poquito le hizo 3 goles al Rayo y el Rayo estuvo intentando intentando y sí al final tuvo ese ataque de inspiración que ha sido marcar 2 goles pero no les valió para empatar la verdad es que el equipo de Juanmi Peinado que está teniendo muy mala suerte bueno tú los conoces bien Fabio al grupo hablábamos también del primer equipo pues aquí pasa algo parecido ¿no? es verdad que con sensaciones diferentes en cuanto a juego en cuanto a ocasiones hablábamos también de generar pues eso es diferente pero sí quizá esa dinámica de verse ahí abajo y no salir de ahí abajo ¿no? Yo hombre por lo que vivimos el año pasado la verdad que el grupo de chavales es una maravilla a nivel de trabajo y a nivel de compromiso pues no se les puede reprochar nada el cuerpo técnico este año lo mismo Juanmi tanto como Pedro como Sergio como todos los que están ahí pues tampoco se puede decir nada a nivel de trabajo porque la verdad que es gente muy profesional pero luego al final es más de lo mismo de lo que pasaba el año pasado al final la tercera es muy competitiva cualquier error te penaliza pero es que cualquier absurdez cualquier mínimo detalle encajas un gol y luego al final pues al final es un equipo joven que es menos joven que el año pasado pero joven al fin y al cabo y que al final pues le está costando un poquito otra vez no adaptarse porque yo creo que adaptados están pero sí que quizás es un equipo más alegre con balón yo sí que veo que tienen más alegría con balón es un equipo que llega más es un equipo que genera más llevan bastantes goles creo que es el segundo equipo que más goles hace de la categoría no sé si es el segundo o el primero pero es verdad que es un equipo pues un poco más en nebla a nivel defensivo es verdad que están teniendo mala suerte pero sí que esa alegría o esa esa alegría esa vistosidad vistosidad en ataque te penaliza un poquito a la hora de que no estés tan equilibrado y quizá en esos pequeños detalles de la tercera que yo creo que el año pasado sí que controlábamos quizá mejor aunque a nosotros nos costaba generar ocasiones de gol mucho más que a ellos este año eso sí que lo han solucionado pero creo que que esos pequeños detalles a nivel de las marcas en área en centros laterales esos pequeños detalles en salida 36 goles a favor si tienes 35 en contra es que están encajando demasiado es un poco el problema pero bueno yo creo que lo sacarán lo sacarán adelante o sea yo la situación desde fuera incluso el año pasado desde dentro yo no la veo preocupante aunque tú es verdad que me decías de esta manera Carlos que bueno que ahí están y que igual no que siguen pasando las jornadas tú les has visto también algunos partidos al equipo el problema es que si tú juegas según tu cuerpo técnico dice y estás satisfecho con el juego que haces de hecho tienes resultados en el sentido de que ofensivamente eres fiable y eso no se traduce en resultados hay algo que falla que se tiene que mejorar ya que es lo que pasa que estamos hablando de un equipo que está en un proceso de formación no me refiero en cuanto a juego sino que me refiero en cuanto a desarrollo de los jugadores y eso en una categoría como la tercera división se nota muchísimo y desde mi punto de vista yo que desde lo veo y desde la grada no sigo el día a día como el primer equipo pero que sí que les tengo presentes yo veo que hay muchos partidos que no se han sabido llevar que no se han sabido conseguir los tres puntos porque no han sabido tener la capacidad de jugar como les estaba jugando el rival es decir si en un momento determinado tú vas con una ventaja mínima y el rival dice yo te voy a plantear un tipo de partido de tercera división en el que yo tengo 30 años tú tienes 18 no te vas a reír de mí a pesar de que tengas 18 años tú tienes que tener esa capacidad de decir oye que yo también yo sé dar el balón a mi compañero en un pase filtrado pero es que también sé sacarte a ti del partido no, no eso el otro día además fue así porque el típico partido de tercera división donde los rivales pegan el árbitro permite y se desespera el equipo y se desespera el equipo eso es la tónica de cada partido o sea Juanmi en cada partido se desespera porque siempre dice la primera tarjeta siempre es para nosotros cuando somos los únicos que hacemos una o dos plantas por el partido pero a lo que me refiero es si tú no sabes manejar ese tipo de situaciones y estás en un desarrollo como jugador eso te va a afectar a ti al colectivo al grupo y yo creo que es lo que estamos viendo ahora bien yo creo también tengo que ser justo que no hay mayor elogio para el rayo B que decir que ahora mismo uno como aficionado tiene más placer viendo un partido del rayo B que del primer equipo yo creo que ese es el mejor resumen en cuanto a los jugadores propiamente dicho se habla también mucho de subir a los canteranos al primer equipo el eterno debate hay una gran generación siempre lo decimos Fabio también los conoce el caso de Sergio Aquieme el caso de Johnny Montiel jugadores que han estado en la selección se habla si es el momento idóneo para que salten al primer equipo si esperar como lo veis un poco también esa transición y darles esa oportunidad hombre desde luego que esta temporada no van a tener mucha presencia por el rendimiento deportivo que está teniendo el equipo y porque la apuesta de Baraja desde el primer momento ha sido que los jugadores veteranos sean los que tengan que sacar al Rey Vallecano de esta situación lo cual me parece acertado porque a mi me encanta ver a Fran Beltrano de hecho aporta mucho más que otros centros de las pistas en esa posición pero yo no considero que Sergio Aquieme que Fran Beltrano que Johnny Montiel tengan que ser los encargados de tirar del carro en una plantilla en la que tienen unos rayos de primera división muchos jugadores y que están en esa situación por esos jugadores o sea el Rayo B ahora mismo no va a ser la solución al primer equipo ahora bien que ese trabajo de formación que se está realizando a lo largo de estos últimos años tanto en su tapa en el juvenil como ahora en el Rayo B es positiva para el primer equipo sí pero para esta temporada yo creo que según como está yo creo un poco que el escenario del primer equipo en este momento no ayuda a darle más capacidad de que sus jugadores mejoren es decir si la situación del primer equipo fuese otra pues podrías tener más minutos podrías fogearlos un poquito podrías ir dando minutos poco a poco y eso sí que les ayudaría hay cuatro o cinco jugadores que vamos yo los conozco del año pasado del día a día y para mí tienen mucha proyección ¿cuándo darles minutos? ¿cuándo darles el salto? ¿cuándo de verdad van a poder empezar a ser útiles? quizás se tendría que haber hecho este año lo que hemos dicho antes con Sandoval al principio no hacer esa plantilla de 26 que hemos dicho y hacer 22 más de la cantera esa plantilla no la hace Sandoval no, no si no digo que se dio que la haga Sandoval digo Sandoval es que esa apuesta puede sonar muy idílica porque estos tienen los jugadores que si entran en la franja realmente es lo que importa en este equipo pero tampoco nadie nos asegura que fuera a ser efectiva es decir ahora estamos hablando de lo que estamos hablando porque jugadores que han estado en primera división cinco años no están rindiendo en segunda división yo también entiendo la posición de cierta parte de la directiva que digo oye que estos jugadores mandaron todo en primera división ¿cómo no van a dar en segunda? pues oye si no sale sí es tiempo de rectificar pero yo sí que creo que es cierto sí considero que hay jugadores que sí que tienen que haber firmado parte de la primera plantilla aún teniendo en cuenta que iban a tener pocos unidos porque iba a ser una temporada en segunda división muy propicia para su desarrollo si no se ha dado no se ha dado o sea no podemos seguir lamentando nos tenemos que adaptarnos a las situaciones también es cierto que si el rayo B fuese nota dinámica estuviese ganando partidos a lo mejor ya se hablaría más como la gente lo que ve es los resultados del rayo B no ven su juego no ven toda la temporada que llevan haciendo en verdad la gente dice ¿cómo vamos a subir a los jugadores del rayo B? si están en peor situación o qué rayo es lo que decía que también Juanil y prácticamente todo el mundo lo ve el bueno pues si al final no te vas del jugador de tercera división o si te gana eso los duelos un lateral de turno no se lo gana al extremo tal en tercera el de Luka Murcia el de pues yo que sé el del Zaragoza le vas a ganar aunque hoy por ejemplo aquí le hemos visto que ha planteado muy bien yo le he visto varias acciones con Alex Moreno pero bueno al final un partido es un partido al final los dos equipos están en una mala dinámica no es una buena situación para jugadores en formación como decía Andes pero se pueden buscar otras alternativas puede ser de jugadores hay jugadores que a lo mejor no están para competir en segunda división pero que a lo mejor la tercera no es el mejor escenario además en un equipo que le está costando ganar partidos para que se formen como se tienen que formar entonces si tampoco dejan salir cedidos a ciertos jugadores que a lo mejor lo están pidiendo porque ya en el primer equipo no se cuentan con ellos pues a lo mejor también está ahí el problema ¿tú hubieras tomado esa decisión? no, no, ahora no pero por ejemplo no, diga el principio de temporada teniendo en cuenta el desarrollo de esos jugadores yo creo que hay jugadores que con jugadores con Sandoval yo creo que se hizo bien con Pablo con Johnny con Fran yo hubiese metido aquí también la pre-temporada que hizo Kike creo que también estuvo bien y creo que a raíz de ahí sí que es una buena idea tenerlos entrenando con primer equipo y si no pueden competir pues bajen a competir con el B pero claro si llega otro entrenador cambia o deja de contar con jugadores que al principio sí que se estaban contando con ellos pues a raíz de aquí Baraja no cuenta por ejemplo Baraja no cuenta con Pablo pues si a lo mejor no lo sé o sea no lo sé pero si a lo mejor Pablo quiere salir pues si a lo mejor si deja salir a Pablo a un equipo de segunda B o un equipo de segunda donde le puedan dar más minutos que aquí pues a lo mejor para él es una buena solución a lo mejor para el club no porque es verdad que Pablo en el B pues es Pablo en el B y al final el B con Pablo pues es más competitivo que el B sin Pablo sí pero al final tiene que pensar más en el jugador que te puede servir claro a lo mejor a largo plazo Pablo te va a servir si tú este año lo haces a un segunda edición B o a un segunda a lo mejor aquí Pablo en tercera edición aunque te da rendimiento no se proyecta todo lo que él podría y que muchos son jugadores que han rechazado ofertas importantes y que lo han hecho pensando que iban a tener una oportunidad y yo creo que eso también se ve quizá en la situación del Rayo B hablábamos de desmotivación también en el primer equipo yo creo que en el B también puede pasar un poco de eso con algunos jugadores aunque yo creo que diferente porque sobre el campo sí se dejan todo pero al final hay menos están más motivados sobre el primer equipo porque al final son más de verdad son jugadores más jóvenes son más niños y son más sinceros son muy comprometidos y ahí no hay afectarles afecta puede tener un mal día bueno el próximo compromiso Jorge Parla segunda jornada de la segunda vuelta tenemos horario el domingo a las 5 a las 5 de la tarde el campo 5 en principio hasta nueva orden va a ser en el campo de hierba animar a la gente a ir y bueno estamos también pendientes de Iván Oviedo de la sanción que le pueda caer le mandamos mucho ánimo al portero a los dos porteros porque también Alberto después del fallo del otro día y también Alberto es cierto que tuvo un fallo en el segundo gol pero bueno lo de Iván Oviedo es verdad que el propio ya sabe consciente del error que ha tenido y la verdad es que lo va a pagar seguramente por la sanción que le pongan pero seguramente no lo está pasando bien es raro porque buen chico y muy tranquilo y en caliente siempre pero bueno yo la verdad me extraño un poco y bueno y Alberto pues pues nada que se anime que muy buen portero y muy buen chaval lo contaremos pues gracias Jorge vamos a dar paso a Miguel para hablar del femenino y hablar también del filial ¿qué tal Miguel? nos traes bueno estuvimos ahí el sábado por la mañana con el primer equipo el conjunto de Miguel que jigo que bueno no pudo ser vino el líder un 0-3 y encima contra las primeras las líderes el Atlético de Madrid y bueno pero bastante que se aguantó la primera parte un 0-0 me decía además el técnico que es el primer equipo que ha aguantado un 0-0 dos veces sí 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 así que mucho mérito no un primer tiempo vamos magnífico por parte de nuestras chicas o sea estupendo lástima que esa segunda parte ¿no? con esos trepoles al final decantaron un partido que bueno que estaba bastante complicado para las chicas hay que decirlo porque es un rival muy muy duro al final están compitiendo muy bien el partido del Valencia lo compiten también muy bien y al final se les lástima que al final errores individuales detalles puntuales las marcas en área pequeños detalles están haciendo encajar goles el otro día del Valencia así que es un momento más delicado que está contra los grandes así quizás son los padres pero luego ya pero a nivel yo por ejemplo entiendo a Miguel con Miguel me llevo muy bien son cuatro años ya lo que llevamos prácticamente trabajando juntos y al final joder estás muy cerca estás muy cerca le compites al líder tan tan de cerca y se te escapa en una cosa que a priori se puede subsanar o sea que es algo que tienes trabajado algo que has dicho algo que y no dejas de verlo ahí como muy cerca y al final pues duele más esa forma que al final sabes que es un partido que es muy difícil pero que lo tienes controlado más o menos se da lo que tú quieres el partido lo llevas más o menos por donde lo quieres llevar y en cosas donde a priori no puedes fallar o donde no deberías fallar pues hablamos de los jugadores y los entrenadores que al final que esa situación se repita tú como entrenador la consideras que puede llegar a minar la moral y dudar de lo que estás planteando o todo lo contrario que refuerza tu idea no al final mira Miguel y yo trabajamos y bueno el año pasado con Diego trabajamos mucho con vídeo y al final es una cuestión de que la jugadora es consciente es decir hay un error individual y tú llegas y lo pones en vídeo y le dices mira tío o sea lo está viendo mira lo que ha pasado las marcas en área por ejemplo me ha cogido las marcas en área y al final ellas son conscientes y de verdad que ellas ponen el 100% en coger las marcas en área pero te despistas un minuto te despistas un minuto y te meten gol y la primera que sabe que no ha marcado bien en área es ella pero es que pasa o sea es que pasa porque al final es fútbol y hostia luego ya llegan y dicen hostia es que ha sido fallo mío que no he marcado en área o es que no he perseguido el desmarque también porque el rival es el que era es lo que decíamos el mismo el semiatlético que el Córdoba te puede pasar con cualquiera claro a lo mejor fallas contra el Betis por ejemplo y no pasa nada pero claro el Atlético o las jugadoras que lo hemos dicho nueve internacional ya tiene más que el Barça es el equipo líder y la verdad es que lo demostró en Vallecas y el equipo no sé no lo he visto si siguen puestos de Copa del Rey siguen ahí octavas o sea que mucho mérito se mantienen no sé qué juegan en la próxima jornada contra el Levante contra el Levante ahora les viene toda la cuesta una cuesta muy complicada Barcelona también ellos estuvieron sin puntuar las primeras seis jornadas luego han hecho muy buenas muy buenas finales de la primera vuelta entonces ahora un poco como al final esos resultados va a ser difícil poder sacarlos otra vez seis victorias de ocho que han hecho en estos últimos partidos yo creo que tienen un poco que intentar sacar algún punto en estas seis jornadas que yo estoy convencido que lo van a hacer y luego intentar igualar los resultados de la primera vuelta al máximo al final se pensaba que el equipo no iba a poder estar ahí en copa o que el objetivo era otro yo tampoco creo hay que ser conscientes tampoco ahora entrar en copa tiene que ser una obligación sería muy meritorio que entrasen en copa pero bueno lo tienen ahí lo pueden pelear y yo creo que van a estar cerca bueno pues ese partido contra el Levante estaremos atentos a ver lo que hacen las chicas y bueno y vosotras el femenino B el filial que ganó efectivamente 1-0 Sampío aquí en Vallecas Gol de Daphne Gol de Daphne efectivamente y bueno una temporada diferente a la del año pasado la clasificación al menos os veis ahí quintas y tiene que ser una satisfacción la verdad que que sí al final te das cuenta de que bueno son el bloque de 13-14 jugadores que mantenemos el año pasado pues al final un año de trabajo y este por dar sus resultados de los que más contentos estamos todos cuando digo todos el cuerpo técnico y las jugadoras al final somos el tercer equipo que menos goles encaja somos también de los equipos que menos goles hacen pero porque es donde tenemos ahí un poco el más joven de la categoría junto talentosa al final es un proyecto más ambicioso ya hemos visto como el primer equipo pues tiene un internacional entonces al final ahí te cuesta igualarte y luego pues bueno nos está costando un poco ya te digo hacer gol pero bueno el equipo sabe que cada gol lo tiene que rentabilizar al máximo y es lo que hace al final creo que el 1-0 es el resultado que más hemos repetido pero por eso porque sabemos que un gol somos capaces de hacerlo y nos está costando que es la asignatura un poco pendiente cerrar los partidos el otro día en Zamora nos empata en el minuto 90 se nos ha escapado otra victoria fuera de casa también en el minuto 90 creo que va a decir que en casa muy bien 8 partidos sin perder creo que son consecutivos solo una derrota la primera perdimos la primera jornada 2 y luego desde ahí es verdad que no hemos vuelto a perder también es verdad que no nos hemos enfrentado con ninguno de los 3 de arriba en casa entonces eso cuenta porque si te viene uno de los 3 de arriba en casa pues lo más normal es que no ganes o bueno por lo menos es a priori lo que debería pasar y bueno sí en casa la verdad que hemos concedido muy pocos puntos el año pasado por ejemplo fue al revés fuera de casa sí que puntuamos mucho y en casa no pero bueno yo creo que este año aquí el equipo está cómodo el equipo a nivel defensivo está muy bien y luego pues a nivel ofensivo estamos trabajando mucho más hemos podido hacer algo que el año pasado como teníamos que trabajar más lo defensivo pues porque al final priorizas el modelo juego siempre no encajar este año solo las jugadoras lo tienen muy asumidas y entonces nos da pues más para trabajar otras situaciones en ataque y hombre la verdad que con jugadoras que el año pasado pues nos costaba hacer gol este año estamos haciendo pocos pero estamos haciendo y bueno te iba a preguntar por nombres propios porque bueno en los últimos años hemos visto subir a Gigi el caso de mira Paula Leblik haciéndose un hueco ahí en el lateral izquierdo Paula Andújar que se ha quedado este año Laurita también si yo no sé el no sé para cómo lo ves la evolución un poquito de las chicas ahora mismo hay tres cuatro jugadoras sobre todo de las más jóvenes que yo creo que sí que a corto plazo pueden tener cabida en el primer equipo luego parece un poco que nos hemos olvidado o que o que se hemos dejado un poco de lado jugadoras un poco más veteranas que como que parece que su momento ha pasado pero yo a nivel individual o sea yo a nivel personal no lo veo así yo creo que son jugadoras que al final tienen 20-21 años que hostia son jugadoras muy jóvenes entonces hay casos que se han dado también que han saltado con esa edad claro que puede saltar un poco más tarde Lorena yo creo que también hace años también saltó más o menos con esa edad sí saltó más tarde no sé si Codonal puede que cuida un poco menos pero bueno al final sí que hay jugadoras pues sobre todo eso de que ahora tienen 18 años Dafne y Claudia que están entrenando ahora más habitualmente con el primer equipo que ya han ido este año a alguna convocatoria Silvia que el año pasado debutó y que este año pues ahora que está un poco mejor porque ha tenido bastantes problemas a nivel con las lesiones y un poco con el físico ahora parece que el otro día estuvo muy bien parece que está otra vez cogiendo su mejor nivel empezará si esperemos que empezará a subir ahora también y bueno a nivel en portería también he estado muy bien con Cristina Portomeñe que es una de las porteras más jóvenes porque Nata bueno Nata ya estuvo aquí anteriormente ya estuvo también en el primer equipo y bueno la tenemos ahí también y bueno y luego tenemos una generación de chicas muy jóvenes 2000-2001 que vienen dando el nivel y que a largo plazo pueden ser una buena apuesta bueno pues estaremos muy atentos a todas ellas a vuestra labor que ya sabemos que estamos muy orgullosos también de la labor que hacéis y fijándonos también en las promesas y bueno la verdad es que muy pendientes como siempre también del fútbol femenino bueno pues cita lo dicho bueno ahí paro en esta jornada no jugáis esta jornada descansamos los dos equipos y sería ya la siguiente ahí juega la selección y vosotros dentro de dos ¿cuándo jugáis? ¿contra quién jugáis? en Parque Sol jugamos en Valladolid contra el Parque Sol que va cuarto que nos tenemos ahí a cuatro puntos que sería importante poder ganar allí y bueno pues ya lo que te digo ya medirte ya de cara a cara ahí con el cuarto que a nivel motivacional yo creo que sí que sería importante bueno pues lo iremos contando gracias Miguel dejamos paso de nuevo ya para finalizar que se nos está yendo un poquito la tertulia no sé ya cuando cuando seguimos son y cinco seis y cinco bueno pues perfecto cinco minutos un poquito de añadido cortesía el descuento el descuento los minutos de descuento bueno Fabio pues si queréis añadir algo más tú prácticamente hemos conocido un poquito la labor Fabio no sé si Carlos el Rayo Vallecano volviendo un poco al primer equipo no sé qué le es si te mojas a decir cómo va a acabar esta temporada como lo que estamos viendo ahora mismo no creo que haya grandes evaluaciones no veo al equipo entrando en los puestos de playoff tampoco le veo descendiendo pero es una posibilidad que ahora mismo es real y lo único que puedo decir a modo de cierre es que las dos semanas que quedan en el mercado de invierno van a ser fundamentales para el Rayo van a ser fundamentales tanto para lo que pueda pasar hasta final de temporada como para lo que pueda pasar en la siguiente temporada en segunda división y que todo el mundo esté atentos a las salidas y a las llegadas porque yo preveo que se va a ir algún jugador que no entre en las quinielas y que no va a haber muchas llegadas pero bueno pues ahí queda también la información claro que sé de Carlos compañero del diario Marca Alejandro no sé si quieres comentar algo más estoy de acuerdo en el sentido de que estas dos semanas van a ser claves para el resto de la temporada y bueno vamos a ver yo espero que yo veo alguna similitud en este rayo con el rayo que descendió a segunda B en 2004 pero bueno espero que nos lleguemos a tanto y que opciones de ascenso pues en fin en fin muy poquitas muy poquitas pero bueno vamos a ver si salvamos la temporada al menos y bueno depende mucho de lo que pase en estas dos semanas y los próximos tres partidos dos en casa y la visita a Valladolid y bueno creo que esa va a ser la clave de todo lo que pase en el futuro luego ya a partir de ahí a mediados de febrero o marzo es cuando ya miraremos a ver donde hemos estado enero miraremos el retrovisor lo que hemos hecho lo que ha hecho el rayo en enero para luego ver hasta donde va a poder quedar este equipo a final de temporada bueno pues lo iremos contando muchísimas gracias Alejandro gracias Carlos y gracias Fabio y gracias a todos los oyentes un día más en esta tertulia UR donde hemos hablado un poquito de la actualidad del rayo vallecano ya pensar en el próximo partido ante el Elche a ver si se pueden lograr los tres puntos así que un saludo a todos desde aquí desde este bar Pastrana de Vallecas ya lo sabéis calle Malgrad de Mar número 8 muchas gracias ¡Union Rayo!